Bueno, sobre todo parar un poco de todo el ritmo frenético que teníamos de partidos y bueno, un poquito también de tranquilidad al haber ganado el último partido pero sí es verdad que es un poquito diferente a lo que veníamos teniendo en las últimas semanas porque veníamos con mucho trajín de partidos, competiciones entonces, bueno, una semana que te da ese tiempo para parar un poco y además porque tan solo quedan cinco días para que termine todo esto entonces intentando hacer las cosas lo mejor posible para que estos dos partidos salgan positivamente entonces intentando hacer las cosas bien Bueno, yo creo que lo del míster es algo positivo al fin y al cabo darle continuidad a un proyecto con un entrenador porque ven que las cosas las está haciendo bien, yo creo que es algo positivo y bueno, ojalá que se pueda llegar al objetivo el año que viene de lo que se tiene aunque todavía tenemos posibilidades matemáticas pero bueno, un poquito está complicado ojalá que las cosas vayan a mejor y que esa continuidad que se le da al míster a nosotros nos ha caído positivo, la verdad que es algo bueno para el club y a nivel de lo que comentás, lo segundo, todavía no hemos tenido ninguna charla con el club no ha habido ningún acercamiento, entonces, bueno, eso yo creo que es cuestión de tiempo es cuestión de que pasen los días y nos pongan al corriente al día de hoy, poquito se ha hablado, la verdad que no tenía mucho conocimiento de eso Bueno, mirá, quedan dos partidos y la verdad que estos dos partidos son importantes porque tenés que terminar de la mejor forma posible el campeonato ha sido un campeonato típico, muy largo, han pasado muchísimas cosas hemos tenido cantidad de lesionados, gente que, bueno, que ha intentado jugar y no ha podido entonces, estos dos partidos es importante para el grupo para mí lo mejor es terminar con una buena sensación, con un buen sabor de boca entonces, tanto el partido de Rayo como en Extremadura son partidos que nosotros queremos sacar adelante y que, bueno, a nivel personal jugarlos y por lo menos que las cosas salgan bien por lo menos irnos con dos victorias nos encantaría y, bueno, de cara al año que viene, yo creo que este año han sido muchísimas cosas que han pasado desde el principio, gente que estaba, que no estaba después, muchas lesiones, el tema del COVID, la pandemia fue un año muy largo, un año típico y, bueno, a nivel de vestuario hubo una cosa que reforzó que fue la actitud de la gente, que la verdad que se hizo un grupo muy bueno y, bueno, aprender de los errores que hemos tenido que no hemos tenido esas continuidades de cara positiva con resultados yo creo que eso hay que tener en cuenta y que hay que mantener niveles fluidos de fútbol constante hemos tenido muchas oscilaciones, a veces jugábamos bien, a veces jugábamos mal y, bueno, eso no nos ha acompañado durante el año entonces yo creo que es una de las cosas a tener en cuenta yo creo que sí, yo creo que se ha planificado muy bien la verdad que ha sido positivo porque dentro de todo el equipo siempre ha estado y físicamente el equipo todavía sigue estando bien la vuelta a los entrenamientos fue buena yo creo que la vuelta a los partidos también del equipo fue buena yo estoy contento con la vuelta después de la pospandemia entonces, a nivel personal yo creo que las cosas se hicieron bien y el cuerpo técnico actuó correctamente además fue positivo porque se pudo ver gente como el caso de Ale Suárez que ha dado un pasito adelante y que está demostrando que puede jugar tranquilamente y de gente que ha derrotado constantemente con las alineaciones y ha demostrado que también puede jugar así que para mí ha sido muy bueno y muy positivo sí, un poquito, un poquito la verdad que no rabia pero sí te da esa cosita de decir si hubiésemos sacado algunos puntos de más yo creo que la historia sería otra por ahí estaríamos en otra situación entonces, bueno ahora mismo te das cuenta que las cosas están tan igualadas que la gente está pinchando equipos que se meten en fase de ascenso directo están pinchando y con lo que se están jugando de importante entonces, por supuesto, da un poquito de cosita pero bueno, ya está lo he hecho prestarle atención que es lo que se hizo mal y nada, ahora mismo intentar terminar lo mejor posible porque son dos jornadas que si las dejas te puede llegar a ser muy negativo a nivel de lo que dejas entonces, ojalá que estas dos jornadas que nos quedan las terminemos de la mejor forma posible sí, en cuanto al rival de mañana es un rival muy importante además, un equipo de entidad un equipo que había hecho las cosas como para ascender para estar ahí arriba y bueno, ahora se encuentra en la situación de meterse en playoff está necesitado y bueno, yo creo que va a ser un partido bonito porque tienen muy buena plantilla tienen jugadores muy rápidos y es muy vertical entonces, es un equipo a tener en cuenta prestarle mucha atención y nosotros le vamos a tener que estar muy bien porque es un equipo que si, la verdad te va a meter en apuros entonces, ojalá que salga un buen partido del equipo el número de... pues, no sabría decirte por ahí, en momentos hemos llegado a jugar muy bien y la gente estar tan contenta de que se rozaba la... se rozaban números muy altos y en otros momentos hemos jugado mal entonces, no sé un nivel intermedio que yo tendría un 7 aprobado Cristian Martín, sobre la continuidad de PP Mel ¿el club en algún momento se reunió con los capitales para conocer vuestra opinión? no, 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 eso más o menos nos lo han preguntado yo creo que con el trabajo que ha hecho el Mister durante el año está de más más o menos ellos saben lo que nosotros pensamos tenemos muchas conversaciones constantes durante el año con la parte de... de la directiva entonces, siempre te preguntan te buscan tu opinión y no hubo esa charla como para decir te gusta o no te gusta pero si es verdad que durante todo el año el trabajo del Mister ha sido positivo ha sido bueno y bueno nosotros siempre hemos estado encantados con él así que... no, no, no esa charla directa no hubo nunca a ver, yo si estoy acá es porque me veo con capacidad para seguir eso está claro si no ataría un pasito al costado sinceramente si yo no me veo al nivel de... de este club y al nivel de esta línea deportiva directamente no estaría aquí soy el primero pero... si es verdad que bueno los clubes hoy en día también están viendo otras posibilidades también no sería malo y... y bueno eso ya dependerá de la división deportiva pero... pero bueno a nivel personal yo lo único que te puedo decir es que yo personalmente me siento con ganas me siento bien y... y es lo que te digo no... no estaría aquí si no me sentiría capacitado para poder jugar bueno lo que te decía que al principio que... a veces ha sido un año muy largo y han sucedido un montón de cosas desde lesiones desde la pandemia eh... mucha gente que estaba gente que se tuvo que ir fue una pretemporada un poco diferente ya desde el principio por la cantidad de gente que había que no sabía quién se iba a quedar eh... problemas con... con el tema de los sueldos eh... fue un poco... un poco liante pero... empezando por ahí que las cosas se resuelvan lo antes posible yo creo que... que... lo que tenemos que tener también es un poquito esa... esa... la parte buena de que nos acompañe en el tema de las lesiones y... y bueno... en segundo lugar yo creo que es el hecho de mantener eh... más fluidamente buenos intervalos de fútbol yo creo que el equipo se vio capacitado en momentos y que había buena... buena dinámica y no hemos sabido mantener esa dinámica positiva en el tiempo entonces yo creo una de las cosas a mejorar es esa que hay que seguir manteniendo las cosas buenas un poquito más de tiempo porque no hemos llegado a tener esa constancia